Oiga, bueno, interesante este jueguito. Muy, muy bueno. Tres años después de lo de Makin, nos dirigimos a atacar la isla de Pelelu. Esta vez no hay prisioneros que rescatar. La misión, tomar el aeródromo y así venguar sus suministros. Nos caben casi toda la vuelta. Reclutas frescos. Los veteranos como Miller, el sargento Sullivan y yo. Somos la sangre vieja, vieja. Si no hemos llegado a los 30. Pelelui, Pelelu. Listo, nos fuimos. Pequeña resistencia. El vago sobrevivió. Buena suerte, Bartos. Miller sobrevivió. Vale, sigan juntos y conseguiremos salir de aquí en tres días. Ahí va, pucha. Viene de esa mierda. No sea malica. Los cabrones no sabrán ni crecer. La marina lleva dos días machacando esa isla. Miller, tenemos resistencia en la playa. Coja la radio y pida cohetes de apoyo. No se lo piense. Roweback, quiero verle en la línea de árboles. ¡Ya! Irá por delante mientras avanzar. ¿Qué coño? ¿Mira de los nuestros? Uy, mánica. Mierda, al este. Hay un 200 milímetros ahí arriba. Y lo marine. ¡Se han dado a otro LVT! ¡Atentos! ¡Agachen las cabezas! ¡Me oyen! ¡20 segundos! ¡Opa, que agachen, ¿no? ¡Opa, que buen puto no agachamos! Listo, aguanta. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Oh, mierda! ¡Baje la rampa! ¡Ese cañón nos puede reventar cuando quiera! ¡Es temporal! ¡Estamos atascados! ¡Ah, se cara de verga! ¡Baje la rampa! ¡Bue puta, hombre! ¡Nos vamos a morir a los caos ahí! ¡Feliciendo a Miller! ¡Aún está entero! ¡El plan se ha ido a la mierda! ¡Toyo tenía una línea defensiva justo tras los árboles! ¡Vaya metralladoras pesadas barriendo la playa! ¡Pida ataques con cohetes sobre su posición! ¡Ya! ¡A qué espera Miller! ¡Descarga! ¡Salva explosivos! ¡Viva Huaco 8-1! ¡Aprimut 3-5! ¡Distancia 2-8! ¡En camino! ¡A mierdas! ¡A mierdas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no puedan apuntarles! ¡Vamos! ¡Qué mierda ha fallado! ¡Se suponía que no debía haber resistencia! ¡El ataque con cohetes debería haberlos ablandado! ¡Manténganse agachados! ¡¿Qué hacemos?! ¡Vamos! ¡Vamos para arriba, papi! ¡Vamos para arriba! ¡Busquen al sergento! ¡Todos listos por encima! ¡Atentos que vienen! ¡Ya está! ¡Negativo a esas coordenadas! ¡Ya ven con ellos! ¡Vale, papi, espérense! ¡Al suelo! ¡Objetivo impactado! ¡Veinticinco segundos! ¡Va avanzando, va avanzando, suave! ¡Va avanzando, suave! ¡Va avanzando, suave! ¡Va avanzando, suave! ¡Quémalos! ¡Calen, bayonetas! ¡Úsenlas si es necesario! ¡Diez segundos! ¡Venga! ¡Vamos a por ellos! ¡Avanza, avanza! ¡Vamos a por ellos! ¡Vamos a por ellos! ¡Perros, perros, perros! ¡Vienen el parque! ¡Vamos a avanzar! ¡Qué tamaricas! ¡Apoyo artillero listo! ¡Especifique objetivo! ¡No van a arrepiarse! ¡Apoyo artillero listo, señor! ¡Viene una pared! ¡Todos han cubierto una granada! ¡Necesitamos ayuda! ¡Apoyo! ¡Otro nido! ¡Vilen, acabe con ella! ¡Granada! ¡La oscura me encarargas! ¡Todos juntos! ¡Puta, mataron! ¡Movimiento enemigo! ¡Hue puto es qué! ¡Relájese, relájese! ¡Apoyo artillero listo! ¡Ojetivo registrado! ¡Hue puto es qué! ¡Puta, no! ¡Todos estos compañeros de mi hermano, ¡Aden es muy mal! ¡Albo de artillería, huaco dos! ¡Incoefectiva! ¡Ojetivo destruido! ¡Alto fuego! ¡Ya está! ¡Regativo! Recargo, recargo Ya le he botado la otra, ya le he botado la otra, tranquilos Agásense, llega una ganada Recargando Objetivo registrado, disparando Infantería enemigos El que los árboles caíros Objetivo fallado, dotación 1-6, ajuste puntería Repito, ajuste puntería Recibido señor, recibo, ya ajuste puntería, ya la pillé, ya lo vi, ya lo vi Carga, recarga Vamos avanzando Vamos avanzando, avanzando Se están acercando, cerca de los barrios Alineado, especifica objetivo Abajo, abajo, ganada Puta, pero de dónde Se acercan, en el terraflén Los veo, los veo Salva sobre objetivo Si les pegamos Si les pegamos o no les pegamos No se, maldita No se, maldita No se, maldita Tienen problemas Puta Cuidado Cuidado Llega una granada Están mal heridos 10 segundos Madre 10 segundos Lo veo, lo veo Puedo oler a eso Ya está aquí Vivo cerca Avanzamos, avanzamos Avanzamos, avanzamos Están cubiertos La carga de cohetes lista ¡Vamos con él! ¡Cuál disparo, Miller! Madre Que se suban a los árboles Para matarlo a uno Pero francos Movimiento enemigo ¿Dónde, dónde, dónde? Tengo que ir avanzando De la hierba Salen de la hierba ¡Atentos, muchachos! ¡No, puta, avanzay! ¡Niega! Qué bandido Esto es cohetado Dentro del monte ¡No hay más! ¡Lo que necesite! ¡Vamos avanzando, vamos avanzando! ¡Fuega tal, Bob! Reagrúpense en el camión Todos muy atentos ¡Rowback! Túneles al suboeste ¡Atentos al terreno! Podrían estar en cualquier parte ¡Se acercan! ¡Tóquenlo! ¡Toma! A ver si puede flanquear ¡Abajo! ¡Los tengo, los tengo, los tengo! ¡Concimado! ¡Tira un ataque con cohetes! ¡Cohetes sobre las ametralladoras! ¡Fue! ¡Despuélvala! ¡Salva sobre objetivo! ¡Quiero cohetes sobre la fortaleta! ¡Tien y cinco segundos! ¡Relaxe, relaxe que ya los pegué! ¡Concimado, enemiga! ¡Quiero cohetes en esa posición! ¡Listo, recibió, señor! ¡Al vuelo! ¡Tiense segundos! ¡Atención, de estar cerca! ¡Hácelo de ahí! ¡Tiense segundos! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Cinco segundos! ¡Ametralladores! ¡Atención, enemiga! ¡Deja de punta roja! ¡Quida un ataque con cohetes sobre las ametralladoras! ¡Láme los pelee! ¡Láme los pelee de las ametralladoras! ¡Tranquilo, necesitamos cohetes! ¡Ametralladores! ¡Quiero cohetes sobre la fortaleza! ¡Uy! ¡La retomaron tres! ¡Quiero cohetes en esa posición! ¡Listo! ¡Cohetes para! ¡Cohetes para! ¡Cohetes para! ¡Se aproxima en partería, Jap... ¡Ah, mierda! ¡Quinco segundos! ¡Tranquilo! ¡Viene de seco! ¡Allí! ¡10 segundos! ¡8 segundos! ¡Cinco segundos! Ay, me mataron Ya fui como una loca, hombre Ya fui como una loca para allá Allí, detrás de los sacos de arena ¿De dónde ha salido ese disparo? ¡Esparo, hermano! ¡Pida un ataque con cohetes sobre las ametralladoras! ¡Toma, te amo! ¡Ya un rodillo de a veces! ¡Salva sobre objetivo! ¡25 segundos! ¡Ya te amo! ¡Ceigan algo de morfina aquí arriba! ¡No morfina! ¡20 segundos! ¡Una ametralladora! ¡Mierda! ¡10 segundos! ¡Hombre herido! ¡5 segundos! ¡Ametralladora enemiga! ¡Ataque con cohetes listos! ¡Relájate, relájate! ¡A los pies, a los pies! ¡Ajetivo registrado! ¡Disparando! ¡Un cuapucha! ¡Ay, ay, ay! ¡Mierda! 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 ¡Ajetivo destruido! ¡Alto al fuego! ¡Se que están cerca! ¡Pero dónde están esos bandidos, hombre! ¡5 segundos! ¡Salen por todos lados! ¡Mierda! ¡No se mueren de un as! ¡10 segundos! ¡Sale mucha gente de aquí, hermano! ¡5 segundos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con cohetes preparado y listo! ¡Cuidado! ¡Vamos avanzando, avanzando! ¡Necesitamos un torniquete! ¡Mierda! ¡Sácalame, sácalame! ¡Venme cara, Cororrea! ¡Venme cara! ¡Vienen aquí! ¡Aquí! ¡Detrás de los sacos de arena! ¡Puévanse! ¡Auro! ¡Está duro acá a la vuelta! ¡Carguen y prepárense! ¡Vamos avanzando, avanzando! ¿De dónde, dónde? ¡Vienen aquí! ¡A vos, para! ¡A vos, para! ¡Mierda! ¡Atentos, muchachos! ¡Ay, ay, ay! ¡Mierda! ¡Hay que pillarlos por sorpresa! ¡Vamos a por esos cabrones! ¡Pues, putas, están ahí nomás! ¡Ok, se vinieron con la carga, avanzai! ¡Papi, vinieron, se vinieron, se vinieron! ¡Se están acercando! ¡Lo quité, quité! ¡Son nuestros! ¡Golpeen con fuerza! ¡Sigan disparando! ¡Viene una granada! ¡Se acercan! ¡Junto a esas pejas! ¡Ven, avanzando! ¡Ven, avanzando! ¡Vanzá, avanzá! ¡Vienen hasta aquí! ¡No, party! ¡Alzamos, avanzamos, avanzamos! ¡Corra, corre, papi, corre! ¡Nos le metimos, nos le metimos ya, coronados! ¡Por la escalera! ¡Acaben con todos! ¡Coronados, coronados! ¡Listo, muñecos! ¡Vamos para arriba, vamos para arriba! ¡Espera que pida un ataque! ¡Espera que pida un ataque! ¡Pida cohetes! ¡Disparando! ¡Bien! ¡Aquí, promérense! ¡Aquí, viene! ¡Aquí, guapo, dos, cinco, efectiva! ¡Objetivo destruido! ¡Manto al fuego! ¡Vida otro ataque de cohetes, ya! ¡Esperando coordenadas de objetivo! ¡Los tengo, los tengo, los tengo! ¡Coordenadas recibidas! ¡Ahí fue, ahí fue! ¡Ahí fue, ahí fue! ¡Tanques enemigos! ¡Vida cohetes! ¡Manto al fuego! ¡Objetivo destruido! ¡Envíe coordenadas! ¡Listo, señor! ¡Tanques! ¡Pide otro ataque de cohetes! ¡Ya! ¡Ya, ya lo tengo, ya lo tengo! ¡Ahí fue, ahí fue! ¡Objetivo impactado! ¡Falta uno, falta uno! ¡Apoyo artillero listo! ¡Especifica objetivo! ¡Sí, señor! ¡Muy bien, marines! ¡La hostia! ¡Buen trabajo! ¡Todos! ¡Todos! ¡Conmigo! ¡Salva explosiva disponible! ¡Sí, señor! ¡Y ahora, sargento! ¡Aseguren la zona! ¡Espere en órdenes del comandante! ¡Cuándo descanseamos! ¡Pronto, Polonsky! ¡Pronto! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Mataron al sargento Zulivan! ¡No! ¡Este puta le dio la chiriporca, hombre! ¡Le dio la chiriporca, eh! ¡No pudimos hacer nada! ¡Ay, marica! ¡Mataron al sargento, güey!